¿Qué pasa con el hospital San José? Es el problema de la ex maternidad que uno puede pasar y apreciar en el estado en que está, hay fotografías muy contundentes, lo primero que uno se encuentra son todos los vidrios rotos, se ha puesto mucho dinero en la refacción, nunca ha tenido un uso con tantas necesidades que tiene la ciudad y nunca ha sido puesto en marcha ninguno de los proyectos que se han planteado. Así que esa es la parte externa, la parte interna por los usuarios justamente que nos hacen llegar las grandes dificultades, poner en aviso al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe para que pueda llevar adelante el relevamiento y todas las obras necesarias que hagan falta en el interior del hospital San José. Más un montón de cuestiones que obviamente tenemos en carpeta, pero bueno, una primera comunicación para que rápidamente esta situación sea planteada. Con tantos hospitales que se han inaugurado supuestamente en la provincia de Santa Fe, tener uno del porte que tenemos nosotros y en el estado que está, que nos ha invertido un peso dentro de la estructura actual desde hace muchísimo tiempo. Más un montón de cuestiones que se han inaugurado supuestamente en la provincia de Santa Fe.